Antes de ti tanto sufrí, pero nadie me había dejado así Tus palabras me solían herir, necesito alguien para poder vivir Pero siento que me estoy cayendo, sé qué hacer para salir con vida Si te dejo decir te quiero, seguiré Y es que tú me viste sangrando, tiemblo, caigo sobre el suelo Y sé que desde que te fuiste, tengo cicatrices Tropizo de nuevo, duele, te pido que vuelvas a verme Desde que te fuiste, tengo cicatrices No supe qué es lo que pasó, cuando llegué a ti sentí el dolor Tu corazón tan frío está, recibiré todo el karma Todo tan extraño está, pero siento que me estoy cayendo, sé qué hacer para salir con vida Si te dejo decir te quiero, seguiré Y es que tú me viste sangrando, tiemblo, caigo sobre el suelo Y sé que desde que te fuiste, tengo cicatrices Tropizo de nuevo, duele, te pido que vuelvas a verme Desde que te fuiste, tengo cicatrices Hilo y aguja, ya salte de mi cabeza Hilo y aguja, quiero morir ya Y es que tú me viste sangrando, tiemblo, caigo sobre el suelo Y sé que desde que te fuiste, tengo cicatrices Tropizo de nuevo, duele, te pido que vuelvas a verme Desde que te fuiste, tengo cicatrices Y desde que te fuiste, tengo cicatrices